Alfredo Castillo, comisionado en Michoacán de la Presidencia de la República, anunció que se ha logrado contener los índices de delitos federales y comunes en el evento realizado en Chichota, frente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador michoacano, Fausto Vallejo Figueroa. Si hace cuatro o cinco semanas había un escenario, en este caso, de cierto desasosiego, donde se veía violencia, donde se veía un tema de inseguridad, se ha trabajado de tal forma que se ha logrado contener, en este caso, los principales indicadores de delitos, de delitos graves, de delitos no graves. Aparte de esto, y gracias al apoyo del señor gobernador, se ha podido hacer la reestructura, en este caso, de la Procuraduría de Justicia local, de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto ha permitido que de una tendencia, cuando se resolvían cinco o seis homicidios, ahorita se esté resolviendo 25, 28 al mes, se ha detenido un número importante de bandas de secuestradores, se está haciendo la depuración, la liquidación, en este caso, de policías que no acreditaron sus exámenes de control de confianza. Destacó que se logró la reestructuración de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, y de cinco a seis delitos que antes se resolvían, hoy se logran atender más de 20. Estamos trabajando de la mano, muy articulados. Esto nos ha permitido ya hacer estrategias y operativos en otros lugares. Y comentarle que en temas de educación, de desarrollo agropecuario, en temas de salud, han venido los secretarios de Estado, tenemos nuevos delegados federales, ya se ha hecho un levantamiento sobre escuelas que van a ser, se van a apoyar en este caso para poder tener su mejoramiento, temas de medicinas en clínicas, maestros que van a ser incorporados de las propias comunidades, y nuevos apoyos en materia agrícola, los proyectos que ya se está viendo, no sólo aquellos que estuvieron en Ventanilla, sino con el apoyo de Zagarpa, también vamos a tener proyectos que beneficien exclusivamente a las comunidades, para poder tener un impacto global y que no sea a nivel particular. Y a todo esto, por supuesto, el trabajo invaluable de la Secretaría de Desarrollo Social, que ha visto todo lo que comentó ahorita la maestra Rosario Robles, y la participación activa del señor Secretario de Gobernación, que en todo momento ha estado muy al pendiente, viendo la reestructura en los temas de seguridad, procuración de justicia, pero también de desarrollo integral, señor presidente. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión.